Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 18. En 1851, el escritor Herman Melvin publica por primera vez la novela Moby Dick, la cual narra la travesía de un barco comandado por el capitán Ahab en la persecución de una gran ballena blanca. En 1922 se funda la British Broadcasting Corporation, o BBC, Corporación Británica de Radiodifusión. Para 1926 nace Chuck Berry, pionero del rock'n'roll. En 1949 llega al mundo Gary Rich Rock, quien fuera guitarrista de R. Speedwagon. Gary murió en septiembre de 2015. Para 1974 el cantante Al Green fue atacado por su novia, quien le arrojó una olla de agua hirviendo, causándole quemaduras de segundo grado. Después la mujer se suicidó. En 1979, The Buggles llega al número uno en Reino Unido con el sencillo Video Kill the Radio Star. En 1990, la ciudad de Los Ángeles declara esta fecha como Día del Film, The Rocky Horror Picture Show. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM